Bien, pues vamos a hacer una prueba con una Fender Telecaster Mother Player Esta, es una guitarra muy sencilla, de caja, semi hueca diríamos que me ha entrado dos pastillas Puff En fin, es una guitarra que, bueno, de esas series que Fender ha hecho en China pero que realmente suena bastante bien Entonces, enchufada en el canal limpio he puesto el canal switch para que veamos que el amplificador por sí mismo no necesita prácticamente ningún pedal adicional porque tienes aquí el selector de canales y la reverb si quieres tocar rock and roll con esto es suficiente Por ejemplo, de momento para probar el canal limpio ponemos la posición intermedia y vemos que el sonido es bastante, bastante bueno no sé qué me recuerda esta canción pero bueno, si ponemos un poquito de reverb pues nos vamos a este sonido tan... un sonido más que decente Si nos vamos al canal saturado, pues tenemos un sonido bastante, bastante, nada envidiable a lo que podría ser un amplificador valvular, por ejemplo. Si le damos un poquito de red. Gracias por ver el video. Con esto quiero decir que a veces cometemos la tontería de invertir en cosas que realmente no necesitamos. Hoy me he dado cuenta y realmente ha sido una sorpresa y un gusto poder volver a disfrutar de este amplificador que tiene casi, casi 30 años y que suena como el primer día y además suena como el mejor. Así que yo ahí lo dejo.